Nos encontramos en el Hospital Básico de nuestro Cantón Arenillas con nuestra cámara informativa. Se va a hacer entrega de una docena de sillas plásticas para el servicio y que sea en bien del Hospital de nuestro Cantón Arenillas, en donde más lo necesite. Esto lo realiza nuestro gran amigo Tony Salvatierra. Estamos aquí en nuestro Hospital Básico Arenillas, atendiendo un pedido de la compañera presidenta de los barrios y ciudadelas y presidenta del Comité de Salud de nuestra ciudad. Pues hemos visto, ella ha visto la necesidad que hacía falta sillas en este hospital, en esta casa de salud de nuestra ciudad. Y nosotros, pues como una microempresa pequeña de nuestra ciudad, pero siempre buscando las soluciones a los problemas, buscando el financiamiento para poder complacer las necesidades que hacen en esta casa de salud. Son muchas y nuestro aporte es pequeño, pero sé que para nuestra compañera directora le va a servir de mucho en estos tiempos que estamos pasando, donde las casas de salud visitan varias personas y esperamos su pronta recuperación. Esto me ha pedido nuestra compañera presidenta Xiomara Bravo un número de sillas, que yo sé que más después serán más, para nuestro hospital. Es un grato honor saber que la comunidad de Arenillas palpa nuestra necesidad y ahora, como lo dijo el caballero, pues una microempresa se hace, se suma, se suma al apoyo de esta institución es bienvenido. Que Dios le pague, le dé la fortaleza y se lo duplique más. Ustedes saben que no es el interés personal de nosotros tener, de decirle aquí está, pero gracias, porque quien se sirve es el familiar del paciente que viene con sus dolencias aquí en la institución. Las cosas que la directora hace no las hemos hecho en redes sociales porque son cositas que muchas de las veces lo que cuenta es la voluntad. Todo lo que yo he acercado ante ella a pedirle ayuda, porque yo soy la que le pido ayuda, nunca me ha cerrado las puertas de este hospital. Y nosotros queremos seguirla teniendo en este hospital básico, porque no necesitamos de un grande título, sino de la capacidad y voluntad para ayudar a nuestro cantón. Así es, yo he visto, he palpado la necesidad de las sillitas. Hablé con mi compañero Estoni, le comento que toqué muchas puertas, pero no dieron resultado. Pero así, llegó el compañero a mi casa y le pedí ese grande favor. Y hoy está cumpliendo este sueño para este hospital básico, don Manuelito. Le he comentado a él las muchas necesidades que tenemos. Él lo va a analizar, pero yo sé que él va a seguir aportando para este hospital. Es una ayuda que no me beneficia ni a mí, ni a la directora, sino a todo el cantón Arenillas. Muchísimas gracias, compañero Estoni, y que Dios bendiga sus acciones. Un empresario joven y que está apoyando a la salud de nuestro cantón Arenillas, junto al licenciador Smith, que bien aceptadamente dirige esta entidad de salud en nuestro cantón. Con cámaras de Bayron Asanza, Manuel Aguilar Gómez, siempre con la información.